Mientras que en Chihuahua liberaron a los últimos dos integrantes de la comunidad LeBarón que fueron secuestrados el domingo pasado en el municipio de Madera, se trata de Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos, quienes fueron liberados este martes, un día después de que fueran localizados Cristian LeBarón y Shem Stoops. Esto fue lo que dijeron, pues lo que dijo el activista Adrián LeBarón. Están golpeados, pero gracias a Dios están vivos y pronto se reunirán con sus familias y con sus amigos, quienes los esperan con mucho cariño. Pero esta es una muestra de que la gente cuando se mantiene unida y organizada, que decide no quedarse callada, puede obrar milagros.